Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Nunca lo negué, soy así Que te engaño, no mi amor no creas Es que tienes celos, las demás están bien feas Te amo, te quiero y quiero que me creas Tú no te freseas, tengo mis defectos Tampoco soy perfecto, cometo mis errores Mejor te hago una canción, en vez de darte flores Quítate de colores, completo mi mundo Todas las mañanas, todas las semanas Pienso en ti cada segundo Mi niña, contigo estaré Por siempre a tu lado, pero déjame decirte Que nunca cambiaré, nunca te engañé Tampoco te negué, no hagas caso de los chimes De la gente, que no nos quiere ver Si no, nunca me vas a tener Así yo nací, así seguiré Esta noche, hoy de gusto, unas caguas compraré Soy así Así nací y así me jodí David TomCraft Con todos mis defectos, ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y así soy yo Y si me quieres pues chido Si no pues me da igual al chile Nunca te he mentido Nunca te he engañado Nunca lo he negado Tengo defectos como cualquier ser humano Y así nací, y así me moriré Y así soy yo, y así yo seguiré Como quiera tú bien sabes que te amo más que a nada Que tú eres el sueño de cada madrugada Que tú eres mi princesa, la niña que más quiero La niña más hermosa de todo el mundo entero A la que siempre espero, a la vuelta de su plaza La recibe con un beso y si no, al igual me abraza Raza Quiero brindar por ella Saquen las papas y pasenme esa botella Quiero enviagarme de amor esta noche Hacerle una dola para que la escuche Saquen un buche de esa caguama Así soy yo y me vale verga como quiera me ama Así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Mati Cucok 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 Sinc